hola a todos aquí estamos de vuelta con una nueva entrega de que custom os lleva por caminos que desconoce y se acaba perdiendo bienvenidos cualquiera que tenga moto desde hace algún tiempo se ha visto seguro metido en alguna discusión o conversación probablemente en un almuerzo sobre qué tipo de transmisión secundaria es la mejor para tu moto o dicho de otra forma que es mejor cadena correa o cardan para mi moto y la cosa está en que como he tenido de los tres tipos de motos he tenido averías relacionadas al sistema de transmisión secundario en los tres tipos de motos he pensado en haceros un vídeo comentando mi experiencia personal los pros y contras que he encontrado en cada uno de los distintos tipos y deciros mis conclusiones y que me parece a mí así que sin más preámbulos dentro intro vamos a ir comentando los pros y los contras de cada uno de los sistemas para empezar vamos a ir con el que creo que es el más típico al menos antes y ahora creo que lo sigue siendo la cadena los pros de la cadena es un sistema sencillo más sencillo que el mecanismo de un botijo apenas pierde potencia el motor llega prácticamente todo a la rueda y es bastante fácil de controlar qué quiere decir eso que hay pequeños errores que la cadena que los puede amortiguar por decirlo así si haces un cambio de marcha un poco brusco cosas similares la cadena puede amortiguar un poco lo que es pues esa falta de de habilidad o falta de falta de costumbre digamos falta de experiencia es lo que yo quería decir la cadena te perdona muchas cosas es un sistema que está bien pero tiene muchas contras la principal es el mantenimiento en teoría cada vez que utilicemos la moto luego deberíamos engrasar la cadena también tenemos que realizar periódicamente el tensado de la cadena a ver si está centrada y tener mucho cuidado con el desgaste pero no solo de la cadena también tenemos que mirar el piñón y la corona porque si cualquiera de estas tres piezas que forman el llamado kit de arrastre está mínimamente dañado va a dañar las otras lo cual conlleva una de las siguientes pegas que tiene la cadena que es que si uno de los elementos del kit de arrastre de la cadena está en un estado deteriorado no puedes cambiarlo tienes que cambiar todo el kit de arrastre lo cual hace que sea un sistema que requiere muchísimo mantenimiento el que más requiere de los tres que vamos a ver hoy con diferencia pero que como hemos visto antes pues bueno también tiene sus ventajas un kit de arrastre en condiciones normales con un buen mantenimiento suele durar sobre unos 30 mil kilómetros y por qué digo suele pues porque ahora si sólo dijera eso seguro que en los comentarios alguien me diría pues el kit de arrastre de mi moto tiene 60 mil kilómetros está perfecto o vale puede ser puede ocurrir depende de la moto de pena forma la conducción depende de un millón de factores y también puede ser que en ocho mil kilómetros el kit de arrastre este para cambiar porque esté algo descentrado no esté correctamente pensado o porque conduzcas como un maldito loco cosa que no te recomiendo pero por norma general suele estar sobre los 30 mil 15 30 mil si tienes dudas sobre ello no te fíes de mí tanto y mire el manual de tu moto porque entre moto y moto también suele cambiar y vamos con el segundo sistema de transmisión secundaria la correa funciona prácticamente igual que la cadena pero en lugar de una cadena metálica se trata de una correa de una goma especial que aguanta muchísimo el paso del tiempo en las inclemencias del tiempo y tiene prácticamente todas las dos pros de la cadena pero con una diferencia no requiere prácticamente nada de mantenimiento por lo que la correa es como si fuera la cadena pero en su versión mejorada tiene todo bueno de la cadena pero no tiene ninguna de sus pegas y además tiene el apartado de durabilidad esto es una cuestión que cualquiera que haya tenido una correa seguramente lo haya buscado en internet en algún momento dado se lo haya preguntado a sus colegas cuánto dura la correa bueno la correa por norma general dependiendo de las motos como siempre hay que cambiarla cuando tenga un desgaste apreciable o signos de que necesita ser cambiada y qué quiere decir exactamente esto que si tú eres un conductor tranquilo si llevas el mantenimiento correcto de la moto la usas como tiene que usarse tiene el pensado correcto está correctamente instalada una correa puede que te dure toda la vida de la moto estado de ruta con gente que tenía una harley de ciento y tantos mil kilómetros que llevaba a correa de origen pero la correa estaba bien o sea no necesitaba ser cambiada también nos hago un inciso yo que soy muy precavido para estas cosas la habría cambiado probablemente aunque no tuviera signos y habría seguido lo que me dijera el manual pero bueno eso es otra historia y da para otro vídeo en definitiva la correa como la cadena pero más chachi el tercer y último sistema de transmisión secundario que vamos a ver en este vídeo es el cardán el cardán tiene muchísimos pros el más evidente de todos es el mantenimiento el mantenimiento de un cardán consiste en que a cada año dos años 30 mil kilómetros según la moto y especificaciones del manual tengas que cambiar el aceite pero por norma general depósito de aceite del cardán lleva poquísimo aceite así que si te compras un litro a lo mejor tienes para hacer cambios durante cinco años y ya está el cardán no tiene más mantenimiento que ese no tienes que hacer absolutamente nada más como mucho mirar que no tenga muy pirutas de metal cuando sacas el aceite viejo y cosas por el estilo pero en cuanto a mantenimiento tensado engrasado y cosas por el estilo no tiene es que no tiene si el cardán se monta bien y se cuida bien y no se hace ningún uso indebido no tienes que hacer nada más para que te dure todo lo que tiene que durar y este es el segundo pero del cardán cuánto dura un cardán por norma general un cardán dura toda la vida útil de una moto es decir si te has comprado la moto con 60 mil kilómetros no tienes que pensar en cambiar el cardán en principio a no ser que haya utilizado mal o tenga alguna avería de algún tipo pero si se ha usado correctamente está tratado correctamente no tiene un defecto de fábrica el cardán estará en perfecto estado no tienes que pensar en cambiarlo ni es normal que se rompa tampoco a no ser como ya os digo que se haga un mal uso de él o cosas por el estilo efectos de fabricación como al parecer hay uno con la drag estará del 2004 dicen las malas lenguas porque yo no encontraron información oficial sobre el tema así que en pros tenemos durabilidad y bajo bajísimo mantenimiento y vamos a ir con la parte de los contras que también son unos cuantos la primera parte negativa que tiene el cardán es que se podría decir que no te perdona ni una igual que os he comentado antes que la cadena y también la correa te perdona algún cambio de marcha al brusco que haya realizado el cardán puede que no te lo perdone puede que si hagas una liadita de ese estilo en una curva y no tengas bastante práctica que derrape la moto te vayas al suelo te pegues una hostia que en ese aspecto puede ser bastante más peligroso que los otros así que en definitiva el cardán es un sistema de bajísimo mantenimiento y que dura muchísimo en las motos si se cuida como es debido pero que como os comento también tiene unos contras que son bastante a tener en cuenta pues vamos a ir viendo con las conclusiones y como os he comentado al principio del vídeo estas son personales e intransferibles tienen que ver con mi experiencia propia que he tenido con esos sistemas los que a mí me gusta más personalmente y cosa por el estilo a lo mejor no comparte su opinión conmigo lo cual pues está bien dejada en los comentarios y a lo mejor me convences para mí los dos mejores sistemas que hay son la correa y el cardán y cada uno de ellos tiene sus ventajas particulares la correa te da una conducción más suave mientras que el cardán te da una conducción más brusca en la que tú tienes que estar más pendiente de lo que haces en todo momento y la correa pese a llevar muchísimo menos mantenimiento que la cadena todavía sigue llevando más mantenimiento que el cardán así que si el mantenimiento es una cosa que vas a tener en cuenta a lo mejor lo que te conviene es el cardán pero también os digo que los tres modos de transmisión secundaria que vemos en este vídeo se llevan haciendo tanto tiempo y se iban utilizando por tanto tiempo porque todos ellos funcionan bastante bien lo digo por si alguien tiene una moto con cadena que no vea este vídeo y piense en cambiársela y ahora antes de terminar el vídeo os voy a hacer un pequeño inciso nos estamos acercando peligrosamente a los 2000 suscriptores y todo lo que eran las ideas que yo había tenido para para celebrarlo se me han venido abajo con el tema de kobe y tal no voy a organizar un almuerzo una ruta como algunos me habéis sugerido y me pareció una idea genial en la que tengamos que ir con mascarillas y no nos podemos acercar y ese tipo de cosas más que nada porque él lo vería raro no me sentiría cómodo con ello así que para hacerlo de esa manera yo prefiero esperar espero que lo entendáis de igual manera que os digo que esa ruta que algunos me habéis comentado va a tener que esperar os propongo que me deis alternativas ya que soléis pensar mucho mejor que yo y sois muchos más decidme en los comentarios ideas que tengáis para celebrar los 2000 suscriptores ya sea pues no sé un sorteo un directo un vídeo temático especial que trate sobre algo que os haga ilusión lo que os dé la gana estoy muy abierto ideas lo miraré pensaremos en algo chulo entre todos y lo llevaremos a cabo eso es todo chicos me voy a ir despidiendo ya espero que resulte útil este vídeo sobre todo si tenéis algún tipo de dudas o curiosidad sobre los tipos de transmisión que hemos visto hoy un saludo que os vaya muy bien cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao por voto yo creo que es la primera vez que vengo aquí no me llena ni el nombre chau